Y Roberto Martínez se encuentra con su yunta el Puma. ¿Qué cosa? ¿El Puma le palmoteó el popó a Robert? ¡Oh, su qué confianza! Pero obvio, por eso es quien más vacila a Lex de Gisela. La verdad que mi compadre me está haciendo reír bastante. ¿La verdad? Sí, sí, la verdad. Yo creo que... Estuvieron a punto de darse un beso al aire en vivo. Eso va a tener que darse, ¿no? Porque la gente está esperando eso, ¿no? Y si no, si no, yo voy a tener que darle a los ojos. Ese se alucina, ¿no? Y espera que esto se pone caliente. Gisela dijo literalmente que se le habían contraído las nalgas durante esa sesión de masajes que le dio Roberto. ¿Qué opinión te merece? No, ahora hay que soltarla. Hay que soltarla, que pone la inyección. ¡Qué fuerte! Oye, ¿y el partidito que iban a jugarse aquí? Está a punto de comenzar. A ver, foto oficial. Digan chisme. Y grántico. Palma ni zoom.